La gente ha hablado, Saído Veraíno o Charlie Austin, el tema en la boca de todos los aficionados del West Ham, de la directiva del West Ham, claro, los leales youtuberos. Saído Veraíno o Charlie Austin para tomar el puesto del 9 del West Ham. Además de esa decisión, también la directiva del West Ham, los aficionados hablaban de un tal Félix Paslak, un lateral por derecha alemán de 17 años que ha causado conmoción en el mundo del fútbol. ¿Será que es el siguiente mejor lateral derecho del mundo? ¿Es el nuevo Philipp Lahm? Puedes ponerle muchos adjetivos, muchos interrogantes, pero seguro es que Félix Paslak tiene bastante futuro y más firmando con Carlos Reynoso, que su especialidad es trabajar con jóvenes. Pero la decisión que todos querían saber llegó. Saído Veraíno se une al West Ham United a cambio de Andy Carroll y 70 mil euros semanales. 22 años, un jugador inglés que quería abandonar las filas del West Bromwich, que inclusive en sus redes sociales dijo que jamás volvería a jugar para el West Brom en el mercado de fichajes de verano. Ahora, en invierno, es una nueva oportunidad para Saído Veraíno, West Ham y West Bromwich finalmente aceptan condiciones sobre Veraíno. ¿Es el futuro de Inglaterra? Tal vez es el futuro del West Ham, posiblemente será el siguiente mejor delantero del mundo. Carlos Reynoso luchará, trabajará por conseguirlo. Correntín tolizó, lo vimos en el episodio pasado, también sabemos que llegó Alexander Butner y Félix Paslak, son los nuevos jugadores del West Ham. Aquí está Saído Veraíno en los entrenamientos. Carlos Reynoso poniendo especial atención en las habilidades de este delantero porque él es rápido, veloz, tiene definición. Obviamente es joven, pero una de las cosas que más le gustan a Carlos Reynoso es que sabe posicionarse muy bien sin el balón, sabe crear espacios para sus demás compañeros. Y Saído Veraíno puede aportar bastante, pero también Correntín tolizó con su habilidad, con su lectura del campo. Pero no solo eso, es polifuncional, puede jugar de contención por las laterales izquierda o derecha, inclusive de 10. Y aquí nos está demostrando un poco de su habilidad. Y en definición creo que vamos a tener que trabajar un poco más y sobre todo en que entienda un poco más los entrenamientos. Porque como pueden ver aquí, como que, yo digo que se puso nervioso, ¿no? Yo creo que se puso nervioso, Correntín tolizó y lo de la definición, pues ya les decía. Y ahora vemos los demás entrenamientos. Félix Paslak saca una calificación de Amanu Lanzini que se ha ganado a los aficionados del West Ham. También saca una. Y Saído Veraíno que queremos trabajar en su energía, saca una C en su otro entrenamiento. Leales, youtuberos, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 11 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League. Y nos vamos a enfrentar al Burnout, el último lugar de la posición de la Liga, de la Barclays Premier League. Nosotros estamos en cuartos. Sí, venimos de un episodio bastante complicado, pero donde pudimos cerrar los fichajes de Tolizó y Butler. Y en este fichaje para comenzar, en este episodio para comenzar, traemos a Saído Veraíno y a Félix Paslak. Atendiendo al fichaje de Veraíno, yo creo que ya sea Veraíno o Charlie Austin, eran igual de realistas en el tipo de realismo que gustamos en este modo carrera, sabiendo que es un videojuego y lo vamos a hacer literalmente realistas. Saído Veraíno, como decía, él pidió irse del West Brom. Su fichaje era casi inminente con el Tottenham, pero era el Tottenham, fichó a Heumannson, a Clinton, a Harry Kane y otros jugadores. Obviamente la cantera que a Puchetino le gusta trabajar mucho y no creo que fueran por verano en invierno. Posiblemente puede haber ahí un intento. Y del otro lado, Charlie Austin, que tuvo bastantes ofertas de muchos clubes, pero ninguno le llegó al precio que tenía Queens Park Rangers por él, que era de 15 millones de libras esterlinas y está con el Queens Park Rangers en la Premier Sheet. Así que era una opción también bastante poderosa para el West Ham, los dos jugadores estuvieron vinculados. Así que por estas dos historias me fui más, por lo que puede aportar Veraíno al estilo de juego de Carlos Reynoso por su juventud, por su rapidez y esperemos que sea la decisión correcta. Eso solo lo sabremos en las 5 o 6 temporadas que tenemos por delante. Pero ya comenzamos de lleno el gameplay. Vemos que es el West Ham al ataque con Mark Noble, que prueba afuera del área, pero muy bien en el fondo, Arthur Boruch, que ven como celebra, como si hubiera notado un gol. Ahora nos vamos a la siguiente jugada del partido, Mark Noble, que va a encontrar el espacio y va a encontrar a quien más, sino a Dimitri Payet. Dimitri Payet, que prueba es derribado. ¡Penal para el West Ham! El árbitro decreta el penal. ¡Bienvenidos a Case Penales! Silvandistán con una entrada muy fuerte a los pies de Payet. El árbitro decide marcar el penal y está totalmente correcto, porque pueden ver que nunca disputó el balón, que Payet está cubriéndolo muy bien. Ya iba a tirar y vean como al pie de apoyo. Así que este penal lo va a cobrar Ener Valencia. No es nuestra filosofía porque él no ganó el penal. Pero necesitamos que anote goles y Ener Valencia firma el penal. 1 a 0 gana el West Ham United. Ya decía que no es nuestra idea de que si tú consigues el penal tú lo cobras, pero aquí de verdad que necesitábamos que Ener Valencia anotara un gol. Llevaba un poco de sequía también Lanzini, tiene un poco de sequía goleadora. Necesitamos goles porque obviamente hemos empatado bastante, hemos perdido y cuando hemos ganado no han sido victorias que nos gustaría a nosotros, como Carlos Reynoso y el West Ham, con fútbol espectacular, con muchos goles, con gran fútbol. Pero pues bueno, aquí vemos que amonestan a Winston Reed. Pero aquí lo que les quería mostrar es la cinemática, si lo podemos llamar así, porque hay un cambio, va a entrar Callum Wilson por, no voy a decir su nombre, pero nosotros metemos a Saido Beraino y a Correntín Tolizó. El debut de estos dos jugadores que llegaron en el mercado de fichajes de invierno. Además de lo que he hablado de ellos, de lo que aportan al estilo de juego, lo que aportan al juego, tienen su cara real y eso ayuda bastante, eso me agrada bastante. Y Lali, youtuberos, se termina el partido 1 a 0. Pero esto que estaba discutiendo, que de verdad tenemos que empezar a jugar mejor, porque sí estamos ganando, que obviamente siempre es el principal objetivo, pero ya cuando estás ganando tienes que ganar bien, ¿no? Jugar bien, bonito, atractivo, fútbol en conjunto, fútbol vertical, fútbol vertiginoso, fútbol que de veras traiga a más seguidores al West Ham, a seguidores mexicanos de toda América Latina, que sepan de este entrenador mexicano que toma las riendas del West Ham y que quiere trabajar bien, que quiere traer este equipo a lo más alto de Europa, que formar jugadores. Y eso lo vamos a intentar a lo largo de esta serie. Ahora vamos a visitar al Southampton en el St. Mary's Stadium. Así nos paramos. Lali Studios y así para el Southampton vemos que ya está este Kellenburg, Cedric Colker Fontaine, no sé por qué no está Virgil van Dijk, pero también por ahí está Víctor Buñama, Jordi Klaas, una excelente doble contención, Dusan Tadic, hay que poner especial atención con este jugador serbio, y en el eje de ataque, Graziano Pelé, que está en un excelente estado de forma en la realidad. Y este es el West Ham con ya Saido Beraino de arranque, el fichaje estrella de este mercado de invierno, ahí enfrente de Dimitri Payet, Ener Valencia y Manu Lanzini. Esos son nuestros cuatro hombres en ataque y los que vamos a intentar que generen goles. Aquí vean la hermosa barrida de Carl Jenkinson y evitando un posible centro, pero ahora es con el balón J. Rodríguez. J. Rodríguez que busca a Graziano Pelé, el balón le cae a Gastón Ramírez, pero en el fondo, San Miguel, Adrián San Miguel con la hermosísima tajada. Qué arquero, de verdad, Leal y Justo siendo completamente honestos, no entiendo por qué algunos de ustedes querían que lo cambiáramos. Creo que es de los nueve porteros que hemos tenido en la historia en el canal, es fenomenal este arquero, pero ahora nos vamos a las siguientes jugadas. Ha ido Beraino que encuentra a Dimitri Payet, Dimitri Payet con el centro para Bairaino, el postre le dice que no, el contrarremate es derribado en el área. Penal. Los penales obviamente son parte del fútbol de Leal y Justo. Aquí Colker atropelló por completo a Beraino, que en esta ocasión sí lo va a cobrar Beraino y seguramente le darán la asistencia a Dimitri Payet, y lo digo porque obviamente esto ya lo jugué, y sé que le van a contar la asistencia a Payet, no sé por qué. Pero aquí está el penal, bien definido, bien cobrado. Saido Beraino se estrena con la camiseta del West Ham y lo hace con un bello gol, 1 a 0 de visitante. Saido Beraino, así comienza su historia en West Ham, así comienza su historia como un jugador más de los Hammers, que esperemos que sea una hermosa historia para él, para Carlos Reynoso, para los aficionados y los amantes del fútbol. Primer gol de Beraino en la Premier League, no lo está utilizando el West Brom, otra gran, gran razón por haberlo fichado, lo tenían en la banca detrás de Salomón Rondón y Rick Lambert. Ahora nos vamos en contraataque, Manu Lenzini con Saido Beraino, que vean que ya se le están acabando los pulmones, pero aún así corre, aún así sigue, eso me gusta bastante, que luchen hasta el final, aquí evita la falta, recorta, le da el balón a Manu Lenzini, pero este Kellenburg sale muy bien a tapar el intento del argentino, aquí Dusan Tadic por la banda de la izquierda, va a intentar encontrar a Graziano Pelé, no, va por Bertrand, Bertrand con Graziano Pelé, San Miguel, gracias. Oye, qué bien les quedó el rostro de Pelé, está idéntico el de la realidad. Y vean la definición, pero con la cara, la parosa en Miguel, fenomenal lo de Adrián, fenomenal, fenomenal lo de Adrián, el hombre del partido fue Saido Beraino, que se estrenó con el West Ham, esperemos que sean muchos más goles, muchas más alegrías, y que cada vez mejoremos otra victoria 1 a 0, pero ya decía que al menos lo importante es ganar, y después vamos formando este estilo espectacular que intentamos encontrar. Leales, youtuberos, ya saben que en la sección de comentarios no olviden decir un posible 11, y los dos jugadores que quieren ver en el entrenamiento, en esta ocasión pueden decir los dos que ustedes desean, no importa que hayan sido utilizados en este mismo episodio, pero a partir del episodio 12 volveremos a la dinámica de que si utilizamos a dos jugadores en un entrenamiento, no los podamos utilizar en el siguiente episodio. Leales, youtuberos, Manchester City, los Citizens, liderados por el Kun Agüero, no es cierto, están en la banca, ya saben que de esto ya habíamos hablado, West Ham United contra Manchester City, el tercer lugar de la competición contra el noveno, el Manchester City en noveno lugar, ok, ok, el Arsenal en primero, no hay ningún problema, aquí el realismo queda un poco a deber, pero no importa, y si ustedes ya reconocieron la cara de Correntín Tolizó, también es el debut de Tolizó como titular, y esto es lo que les decía que Wilfred Bonny de arranque, seguramente Agüero también está lesionado en esta realidad, West Hamística, ahí está Wilfred Bonny, qué hermoso uniforme del Manchester City, tengo que decirlo, se ve increíble los colores y los detalles, pero este es el once del West Ham, Veraino, Payet, Moses, Lanzini, Noble, Noble, Mark Noble, Tolizó, Buttner, así que ahí están todos los luchajes que hicimos prácticamente en este mercado, sabemos que a Félix Pazlak es un jugador que vamos a estar trabajando, porque tiene 59 de global, no es como que vaya a ser el titular directo sobre Carl Jenkinson, que está cedido, y que seguramente lo vamos a intentar fichar en verano, o ustedes tomarán esa decisión, esa determinación, o buscar a otro delantero, y que Pazlak siga siendo el delantero, otro lateral, y que Pazlak siga siendo el futuro de esa posición, nos vamos de lleno al partido, Manu Lanzini con el tiro de esquina, y esta es una jugada prefabricada, Manu Lanzini, ¿quién va a buscar? A Winston Reed, ¡Nuestro capitán! El Kiwi casi anota un gran gol, y atención a esta jugada, lealos youtuberos, no pierdan de vista a Correntín Tolizó, Tolizó le quita el balón a Dabroin, Lanzini, Beraino, Beraino Lanzini, y vean la jugada, qué hermosa jugada, nos están regalando estos dos jugadores, Beraino en el mano a mano contra Willy Caballero, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Beraino! ¡Sí señor! ¡De esto estaba hablando, de esto estaba hablando, no fue un penal, fue un hermoso golazo, fútbol en estado puro, vean la jugada entre Lanzini y Beraino, esperemos que también esto sea el inicio de una hermosa amistad, de una hermosa dupla futbolística, Lanzini encontró a Beraino, se entendieron como si hubieran nacido de la misma madre, como si fueran gemelos, como si fueran amigos de toda la vida, el inglés y el argentino, los dos de 22 años, ojo con ese dato curioso, Correntín tolizó con Dimitri Payet, Dimitri Payet le estarba un poco, Marc Novole prueba, pero Willy Caballero muy bien defendiendo su primer poste, y parecía más que Novole estaba un poco estorbando a Dimitri Payet, ¿no? Vean, está bien, no hay ningún problema, y otra vez con Willy Caballero en lugar de Johar, ¿no? Ahora al ataque el Manchester City, vean ahí, la entrada de Winston Reed, no fue buena, dejó libre su posición, y Fernandinho en la cocina, remata, quemarró para Adrián un fusil, ahí, ahí fue donde se generó todo el desequilibrio en nuestra defensa, con Winston Reed, jugando prácticamente con tensión, nos empata el Manchester City, con su segundo gol en la competición, para Fernandinho, el ex Shakhtar Donetsk, pero no queremos que esto se quede así, Dimitri Payet, Dimitri Payet, con un poco de movimientos franceses, ahora con Mark Novole, se encontró en el inglés y el francés, ¡uy! Payet, 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 esas hay que meterlas, era un poco complicado el ángulo, y tenía la marca muy fuera, muy férrea, de Zabaleta, pero lo intentó Payet, que es lo importante, otro tiro de esquina, otra vez lo cobra Manu Lanzini, ¿quién va a rematar? Diafraza, Coca entró de cambio, vean el control, la media vuelta, pero en el fondo, Willy Caballero, muy bien los reflejos del argentino, parece que esto va a terminar así, pero ojo, que se viene a encontrar el ataque del Manchester City, Kevin De Bruyne dejó atrás a Jenkinson, pero vean la corrida de Botner, vean la corrida de Botner, fenomenal, si Botner, si, si señor, por eso te fichamos, eso es lo que estamos buscando, en todos nuestros jugadores, garra, actitud, pero ojo con Raheem Sterling, que en la realidad, de verdad es increíble, lo que dice en la realidad, muy bien la defensa, nos intentamos ir en contraataque, y ya se iba a ver ahí, el árbitro decretó el final, uno a uno, leales youtuberos, no son los resultados, que nos hubieran gustado, de tres goles que metimos, dos fueron de penal, pero ya, hay señales, de buen fútbol, los fichajes, parece que se cayeron, pero como anillo al dedo, Tolizó, que obviamente viene en la liga francesa, y no está adaptado, ha sabido jugar, muy, muy bien, Botner, que ya había jugado en la Premier League, está haciendo, un trabajo fenomenal, y lo que hizo contra Kevin De Bruyne, posiblemente evitando, el gol de la victoria del City, ojo con esa pelea, con Aaron Creswell, por el puesto titular, cuando regrese de su lesión, va a estar bastante interesante, y ni se diga, lo ha ido ver ahí, tres partidos, aunque contra el Bournemouth, no lo deberíamos contar, porque entró como al minuto ochenta y cinco, vamos a decir, dos partidos, dos goles, y vean aquí, estas son las calificaciones del partido, a Tolizó le dan una mala nota, y lo van a ver en este informe plantilla, que tiene un estado de forma mediocre, pero después del partido que se mandó contra el City, no entiendo esta forma de calificar de el FIFA, y este es el informe plantilla, con las estadísticas, en cada competencia de los jugadores, y se han avanzado en su valoración, en el estado global, vemos ahí mediocre, para Correntino, lo hizo después de un excelente debut, en el Balling Round, que no comprendo, vamos que Boutner ya progresó, y los otros jugadores que han progresado, que ustedes pueden decir, cuál de ellos les gustaría, ver que trabajáramos, en el siguiente episodio, les voy a mostrar un informe, con los juveniles, que estamos trabajando con la cantera, para que también, en los entrenamientos, se puede y se debe trabajar, con ese tipo de jugadores, si quieren que progresen, que progresen, así que eso también podrían considerar, a esos jugadores, para los entrenamientos, del siguiente episodio, o siguientes episodios, en la serie, así lo hace la liga, después, ya de 25 partidos jugados, el West Ham, está en puestos de Champions League, estamos en la tercera posición, un poco mezcla realidad, y FIFA, ahí con el Manchester United, del Arsenal peleando, el West Ham, está en la realidad, en tercer lugar, en cuarto, si no me equivoco, pero tiene un partido pendiente, obviamente, esto estoy grabándolo en sábado, así que la liga, también vemos la tarde, los mejores anotadores, por ahí encontramos a Dimitri Payé, a Ener Valencia, siempre es bueno ver a estos jugadores, en estas tablas, en las asistencias, Manu Lanzini, que vuelve, a la tabla de asistencias, con un buen, un muy buen partido, contra el Manchester City, una excelente jugada, con Saido Veraino, y aquí atentos, a la siguiente estadística, que son las porterías imbatidas, Adrián, con 17, porterías imbatidas, somos la mejor defensa del torneo, pero estamos muy lejos, de ser la mejor ofensiva del torneo, pero estamos trabajando en eso, y seguiremos trabajando en eso, en las 5, 6 temporadas, que trabajemos al mando, del West Ham United, los Hammers de la Premier League, leales youtuberos, eso fue Toño, por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes y me son recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterado de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, no olvides comer frutas y verduras, y que ahí no solemos.